Actualmente las hay de cerámica y de iones. Sin duda, las planchas de alaciado para el cabello se han convertido en una de las herramientas de belleza con mayor despliegue de tecnología en el mercado. Hablamos con un experto y nos explicó en qué consisten estas tecnologías y cuál es la mejor. La plancha surge de la fusión de lo que es una plancha común de planchar ropa. Antiguamente la gente se alaciaba planchándose la cabeza literalmente sobre el burro y la plancha de ropa. Con el surgimiento de la tenaza se fusionan y nace la primer plancha, la cual tiene la característica de ser láminas de acero. Y llegaban a quemar y a destrozar el cabello, el cual es demasiado sensible al calor. Más adelante las innovaciones tecnológicas permitieron incursionar con las planchas de cerámica. Las planchas de cerámica producen lo que se conoce como ión. El ión es una partícula subatómica de carga positiva, la cual nos ayuda a evitar que se electrifique y haga cortocircuito el cabello a liberarse las cargas negativas al momento en que estamos proporcionándole calor directo al cabello. ¿Cuáles planchas nos recomiendas y por qué? En la actualidad lo más común, o no lo más común, sino lo que nos conviene más, es de adquirir una plancha que sea de cerámica cristalizada de preferencia. Porque eso nos va a permitir un mejor deslizamiento sobre el cabello y la liberación iónica que produce nos va a permitir tener un cabello bien balanciado electrónicamente. Existe una diversidad enorme en el mercado. Encontramos marcas muy comerciales como Coneir que obsidian entre los 300 a los mil pesos para este tipo de marcas. Yo recomendaría una Tinko, marca Tinko o una marca Gama, que tienen artículos tanto profesionales como caseros. Entonces su tecnología es muy similar y les va a permitir un mayor cuidado a su cabello. En paréntesis no nos quedamos con la duda y reseñamos un par de planchas con tecnología de cerámica y un par más de cerámica con iones. En la prueba que hicimos con una plancha Coneir de cerámica descubrimos que necesita al menos 3 pasadas para obtener un lacio aceptable, no perfecto. En cambio, con la plancha de origen taiwanés Stick High con una pasada es posible obtener un alaciado bastante bueno. Te comentamos que el ancho de la plancha no garantiza el mejor de los alaciados. En el caso de las planchas con tecnología de iones, obtuvimos resultados muy buenos. La primera prueba fue con una plancha de la marca Gama. Con dos pasadas tendrás un alaciado de salón, aunque deja un poco de efecto estática en el pelo. La segunda fue de la marca Chi y es una de las mejores. Con una pasada el cabello luce perfectamente lacio y sin estática. Esta plancha es altamente recomendable. Así que no importa si tienes el cabello ondulado o muy rizado, siempre habrá una opción para que luzcas un lacio natural e impactes a todo el mundo con tu look. Hasta la próxima.